Buenos días, personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Faldivia se encuentra realizando diligencias pendientes al esclarecimiento de un atentado de incendiario ocurrido ayer lunes 4 de enero de 2021, esto en el Fondo Santa Olga, en la comuna de Panguipulli. Nuestra presencia fue convocada por el fiscal de Panguipulli, Marcelo Oblea Concheras, quien solicitó realizar todas las diligencias de rigor. Actualmente nos encontramos en el sitio de suceso y este ataque de incendiario dejó como saldo la destrucción de dos máquinas forestales y así una camioneta. Este hecho, de acuerdo a los primeros antecedentes y aversión de testigos, estaría enmarcado en el fenómeno de violencia rural y existiría además un lienzo adjudicatorio.